¿Pasa algo? Estamos con el abogado Páez, abogado Páez, bueno, ¿cuál es la promoción que tiene ahora en este tiempo? Tenemos para el Día de la Madre grandes promociones, teléfonos de 25 dólares, con cámara, con radio, con saldo. Tenemos J1, J2, J5, J7, Grand Prime, Samsung 6, S6, iPhone, Sony Airsoft, es decir, todos los modelos, las mejores marcas y los precios más bajos del mercado. Oye, abogado, ¿y qué servicio nomás aquí? En su nueva sucursal, está bonito. Aquí está a disposición de toda la ciudadanía el nuevo local de celulares Páez, ubicado en el terminal terrestre, diagonal a la fábrica Hielo Porto Viejo y a la gasolinera. Y algo que hay que resaltar, tenemos seguridad privada y tenemos también agentes de la policía judicial. ¡No! ¡Ya! Ajá, aquí estoy con un padre de familia, vea, que en vez de dejar a su hijo, a su hijo que tenga el internet, que en la esquina, borrullado de malos amigos, trae a su hijo aquí a la, ven acá, ñaño, a que aprenda un arte. ¿Cómo le va, mi amigo? ¿Cómo así matriculó su hijo en esta, en esta escuela de arte? Bueno, mi hijo ya lleva algunos años aquí aprendiendo, desde los cinco años está pintando. Y alguna vez, uno como padre siempre le quiere inculcar algún deporte, algún nivel de cosas que le ha gustado a uno de pequeño. Pero él me dijo, si me quieres poner en algo, ponme en pintura, que eso es lo que me gusta. Y desde ahí él practica, primero comenzó con acuarela y ahora ya pinta el óleo. Y bueno, pues está aquí, algunos años. ¿Ya ha hecho alguna exposición? Sí, ya ha hecho algunas exposiciones, no solamente aquí, sino también fuera del país. No. ¿Cuál es su hijo? Él, Julio Antonio. Julio Antonio ya ha hecho, él es el hijo, mire, ¿cuántos años tiene? 12 años. 12 años, no le saco la cara porque según la Supercon, dice que es malo. Bueno, no sé. Pero él es un talentoso. Sí, ya se fue a Nueva York, Union City, New Jersey, ahí expuso algunas obras, está invitado ahora para Europa también. No. Se va en agosto, sí. No. Háblase, doña. Sí, si Dios lo permite. ¿Ya vendió bastante cuadros? No, no quiere vender ninguno. Él dice que todas las obras de él van a ser para su colección personal, para que vayan ganando valor en el transcurso del tiempo. Sí, pero si está haciendo una exposición, y viene alguien y le dice, ¿cuánto quiere poseer cuadros de los ojos? Bueno, de pronto, no sé, él es el dueño, es el que tiene que ponerle el precio. No, pero me almira de la capacidad que tiene el niño. ¿Cuántos años tiene en el arte? En el arte tiene más de cinco años, seis años ya. En Julio Antonio Álvarez, Junior. ¿Qué te conté? Yo feliz y nosotros siempre lo estamos motivando y respaldando porque es una forma también de que busque algo relacionado no solamente con la educación, sino también con el arte y no se dedique a otras cosas. Felicito. Muchas gracias. Felicito. Un saludo para la gente de Manaví. Sí, pues un saludo para la gente de Manaví, nuestra solidaridad también con la gente que sufrió el terremoto, pues un abrazo fraterno. Mi esposa es de Manta también, entonces ya he estado también dando colaboración y bueno, pues a través de tu programa, pues damos un saludo cordial. Y somos fans y admiradores tuyos, tanto mi hijo como yo. No. Así es. Gracias.